Quizás no la ven muy bien, seguramente porque el ojo está atraído por los escombros, pero hay una gimnasta en equilibrio sobre el muro de este edificio bombardeado en las afueras de Kiev. Un stencil, símbolo de la resiliencia y la resistencia, que recuerda a un famoso artista, pero del cual nadie ha visto la cara, Banksy. Es el símbolo de que somos inquebrantables y que nuestro país es inquebrantable, y a pesar de que esté destruido, lo vamos a reconstruir y todo irá bien, pero lo esencial es que somos libres y podemos hacer de nuestro país un lugar mejor, pase lo que pase. Desde hace varios días, los rumores sobre esta obra abundan en la red y fue precisamente en Instagram donde el artista británico reveló ser el autor. En el título solo se especifica la ciudad, Boroyanka. Fue uno de los primeros lugares en ser bombardeados al comienzo de la guerra. También, aquí es donde se descubrieron obras similares, especialmente esta pelea de judo donde un niño derriba a un adulto. Encontramos el mismo toque, el mismo compromiso, pero aún no se tiene confirmación por parte del artista. Para mí es increíble que Banksy esté aquí en Boroyanka. Este pequeño niño contra un hombre adulto y que lo derrota. Y es así que está pasando. No muy lejos de aquí, en Irpin, también se descubrieron otros dibujos. Queda por ver si el artista se revelara. No es la primera vez que Banksy se aventura en terrenos de guerra para entregar un poco de poesía en medio de los escombros.